estamos de regreso en el open mic a lo foque fm llegando a cada corazón de este país a través de las ondas gercianas y otra gente que llega a través de las ondas gercianas también son los chicos del open mic bienvenido muchachos ay que lo que es que lo que es que estamos aquí estamos aquí estamos activo ahí bien mira hay una vaina que me está preocupando estamos hablando de preocupaciones de los padres y mis padres están preocupados con un par de vainas aunque papita más chile de la cuenta últimamente porque plato moneda tu padre no 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 por el color verde por suerte ninguno de nosotros metimos cuarto ahí pero que cada vez más la situación entre rusia y ucrania está empeorando y ayer cuanto ayer fue que cayó un misil en polonia como y fue y mató dos gente y todo el mundo dijo mierda y así cayó un misil cayó un misil y mató dos gente por suerte perdón a esas dos personas pero definitivamente lo que pasa es que tú escuchas la palabra misil tú está esperando una destrucción masiva sí porque aquí cayó un aguacero y fue más tragedia que este y si de repente se muere la población de da jabón pues tú dices que güey no que te decía que aquí cayó un aguacero y fue más tragedia que ese entonces que cayó un misil literal aquí cayó fue un misil de agua literal dale pero entonces cayó de misil allá y todo el mundo dijo parte ya empeoró la vaina ya ves iba a escalar todo monta calculando ya dónde dónde se va a refugiar cuánta comida tiene comprar porque ya viene guerra mundial 3 inminente porque supone que era un misil ruso que cayó en polonia pero después 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 que explotó edique mira ese tuve esa raya esa raya nomás viene de la zona también y entonces este misil cae la vaina está escalando y después sale otra noticia que dice no este misil fue un misil antiaéreo que básicamente como combate en contra misiles tirándole otros misiles entonces dice ahí viene una pedra le tiran una pedra más chiquita para que explote en el aire entonces el misil falla es un misil que sale de ucrania a darle ese misil ruso y cae en polonia pero que eso para mí pero te sale de ucrania para rusia para rusia y se debía caer en polonia lo que pasa es que ese es mi miedo que vayan a bombarde a eeuu y estados unidos los debíes y caiga en el caribe no en el caribe es que cae en el caribe y nos borraron y se dan cuenta tres semanas después porque la gente falta algo aquí en el agua hay uno puntico hay alguien comprando te que porque yo no puedo ir a punta cana ya y que parece que el tránsito de anacón y que parece que el tránsito de la venuda se trajo unos países que habían ahí porque no lo estamos viendo y como que lo mudaron pero entonces como que esa venta va escalando estaba todo el mundo ya si nos jodimos y después diciendo no mala mía fue de ucrania que se mandó para allá pero ucrania está aquí rusa está aquí polonia está aquí un diángulo o sea como tú hace este tú entiendes quién fue que le mandó la dirección en esa vaina el pin quién le mandó ese misil de para donde coger y entonces para mí eso fue como un mira vamos a eso así pudo haberseo rusia pudo haberseo polonia ucrania pudo haberseo ucrania pero si a ucrania se lo achaca el pleito se baraja porque dice wey señores o sea porque fue sin querer fue sin querer ustedes a veces no han hecho una una pedra por el rosa tu batea tu un batazo y se va jonrón pero jonrón en la ventana del vecino pero qué pasa el vecino está jugando contigo porque parte de los amiguitos claro que no fue pero es tu casa lo que yo imagino que no fue loco polonia queda para allá yo reprobé geografía yo no sé qué es el sur que el norte algo interesante es que lo más que nosotros sabemos de polonia es por polaco de lito y polaco claro hay que agradecer la música urbana y reggaetón porque unió primero a polonia alemania antes de la vida real lito y polaco y víctor el nazi y ahora que está en polonia alemania al mismo lado entonces yo siento como que polonia está de que mira aunque yo quiera el pleito aunque yo quiera discutir yo nada más estaba reportando para que ustedes sepan que yo no tienen el pleito yo me imagino así que loco yo no iba a hacer nada esto cayó aquí pero para que sepan que me desvivieron a dos personas a quién se lo apuntó como que es interesante saber polonia no está en guerra ni en tema de guerra ucrania y rusia los poloneses no están en eso polonia está en guerra pero siempre con el licei el de santiago pero este de polonia que es lo que yo sé de polonia que polonia hay muchos fríos y gente blanca que parecen rusos y hablan enredados eso no es lo que eso no son los polacos si los polacos no hablan ruso polineses 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 lo del poliamol en allá que salen ahí que salen de polonia son blancos con frío y cuero excelente ya entendí que bueno y como que hay momentos que uno que tú dices tú puedes tener la razón pero tú dices déjame eso déjame eso así cuando tú no has visto tú no has pagado una multa que están puestos y cuando tú llegas ya te das cuenta que tienes otra multa otra que parieron que nunca te dijeron que tú tenías pero son 2500 pesos y echar el pleito son 5000 y tú dices mira diablo loco yo yo tengo la razón y yo puedo echar el pleito y yo quisiera pero en verdad yo no voy a gastar ese tiempo eso sí claro porque al final tú te pones a estar peleando a ver randy va a decir algo que tú vas a decir no no eso mismo que pa colmo te la ponen en china fácilmente no en polonia te la pusieron en polonia te la mandan te ponen de que no son 5000 que tú vas a gastar sino el tiempo el tiempo el juez del intran te va a llamar la próxima semana para que vaya para que vaya y presentes tu video tiene que ir primero a la DGI tiene que ir primero a la DGI y reportando y yo digo que loco tengo que ir a la DGI a la policía al juez y tú dices que loco toma ellos saben ellos saben es como mira y sabe quien hace eso perfectamente te pago intenta cancelar te pago para que tú veas yo logré salirme de ahí pero un pleito loco pero tú porque tienes galipote y vaya perdí dinero sí pero logré salirme hay que sacrificar un chivo por lo menos para salirme de este pago sin tú pagar dinero pues yo te pago yo te pago yo te pago yo te pago lo que pasa es que Miguel tiene galipote ¿entiendes? eso claro yo fui mejor que Miguel ¿qué te hiciste? yo logré salir de un contrato de Artis antes de los 18 meses ¿cómo? sin pagar penalidad sin pagar penalidad te mudaste te mudaste el celular se murió yo me sé un truco yo me sé tú que te lo voy a decir lo voy a decir público ese declaro muerto fue sale declaro muerto y revivir el truco mío es el siguiente eso me enseñó una jevita ella agarró y me dijo ¿dónde tú vives? en San Luis yo quiero cambiar mi internet pero apenas van dos meses pero en internet un disparate voy a pedir un traslado no una cancelación un traslado del internet ¿de quién para dónde? para Dajabón para San Luis para allá metillo le dijeron no tenemos cobertura lo sentimos y le tumbaron el contrato bien le tumbaron el contrato el mío no iba a ser para más consejos digan a Miguel Monálogos el mío no era tumbable porque el mío era internet Monálogos Miguel ah no mentira Miguel Monálogos como él tú te puedes llevar a la cajita te voy a decir qué pasó yo agarro que era un internet que era por fibra yo quería uno mega fuerte para yo bregar y me dicen ellos ¿dónde usted vive? ¿pregar qué? para yo bregar lo que yo iba a hacer talgeteada todos los chipeos son así talgeteada el chipeo no había explotado no era como el misilio estaba chipiando estaba chipiando el negocio antes era antes de eso exactamente y tú sabes lo que pasa que me dicen ellos en el TIS mira donde tú vives no tenemos la misma cobertura de esos mega en fibra pero en cuatro meses estamos tirando la línea y va a estar por ahí ¿qué te parece si te damos uno inalámbrico y en tres meses más o menos cuando está ahí nada más tenemos que hacer cambios y no tienes que pagar nada extra que digo yo perfecto me meto yo en mi contrato 18 meses yo llevo ya casi 7 meses y el internet de fibra no está yo llamo y me dicen no todavía no está disponible parece más de cuerda y digo yo pero el que yo necesito no está disponible y yo tengo como 6 casi 7 meses con este disparate a 0 milla lentísimo me topo con un empleado de ellos en la peluquería y me dice esa es la cotorra que siempre damos los vendedores para que la gente se meta en los planes y yo ah pues así entonces a mí me viene la cara de estúpido y a 18 meses la vaina te oyeron la cara de estúpido te oyeron la cara de estúpido porque no solamente la tienes sino que te oye las dos cosas se oye empezó entonces proceso empezó ahí la operación pio no es la operación artis era operación artis que yo hice lo primero que yo hice lo primero que yo hice adivina que fue lo que yo hice fui a indotel joder con la gente indotel que la reclamación que esto y con el otro indotel y él ya no hizo nada por ti espérate con indotel indotel cuando indotel me llama ya como por tercera vez como que como que no se va a poder algo así porque me dijo yo daba pues no se va a poder pues prepárate agarré en el programa de la radio le mencioné hasta la main desde que artis empezó yo agarré lo y desde que era ahora o sea tú hiciste una campaña en radio no una campaña en la radio después de ahí me metí a mis redes e hice un live en la noche acabando artis y después hice un doblaje y metí un chiste negativo en contra de artis no y dije este mentero es el Messi artis en mis redes si yo voy a meter animales y en el medio de un animal le va a decir un animal le va a decir artis no sirve que si o que y digo yo le voy a dar todos los videos míos van a tener artis desde el principio hasta el final me escribió un representante una vez hermano aquí podemos ayudarlo somos de aquí artis hay que responder pase mañana y me retiran el contrato sin yo tener que pagar un solo peso y el live el live fue muy eficiente porque lo hizo con el mismo internet artis y no se ve ni se estaba brisando se estaba brisando es aquí lo que me está pasando si eso tú le hiciste artis que fue lo que te hizo el popular y como te saliste que yo lo tengo en una rutina no el popular yo lo tengo ahí todavía el popular yo tengo mis cuentas activas del popular lo que a mí este fue el que se salió y te pago y te pago y tú dices tu ejemplo ok este es un ejemplo raro porque no fue a mí que me tocó dejarlo así a mí hay gente que me llama para ofrecerme tarjeta ajá y lo que te llaman te quieren como convencer y tú te dan mil opciones y a veces te caen arriba a un nivel bueno yo lo echo con usted al lado mío lo que te llaman para vender tarjeta tú mi madre que tienen un familiar secuestrado y y te dan todas las opciones del mundo y tú dices mamá no la vuelvo a ver y quieres saber por qué tú te niegas para entonces tener la contra de eso claro pero por qué no me interesan esos momentos y tú le dices y el mismo te llamo varias veces mira lo que pasa es que yo bueno yo te llamo primero usted usted califica para una tarjeta preaprobada ya preaprobado scoremaster qué sé yo qué sé yo cuánto y tú ah mira qué bien que bueno y me conviene porque yo le digo en ese momento porque yo perdí el trabajo ayer y es un buen momento para que tú me de cuánto que tú me das 300 mil perfecto a esos dos meses de lío mándame y la tipa se dice eh eh mira amigo déme un segundito ahí los cables los cables chipiados y me dejen el tú aunque no me escuche estamos trabajando con este y de repente viene amigo mire mi supervisor me dice que deje eso así le deseamos suerte cuide excelente el mejor truco para usted evitar una tarjeta diga que usted no tiene trabajo ya ellos empecé a preguntarse yo lo coloco a meter en un lío sí a mí y a mi negocio el truco para la tarjeta es el mismo que tú tienes de la multa que como que sí sí dámelo dámelo cuando estás rápido yo se sube hello dámelo con la gente estos son elías eh momentos que tú dices deja eso así con un plan y me dijeron que yo tengo un teléfono que me sale free free me lo dan gratis que yo nada más tenía que ir a buscarlo y yo fui abierto así cuando voy me dicen que qué modelo yo quiero yo le digo que hay un iphone 12 y cuando voy a llenar el formulario me dice ella que yo tengo que pagar siete mil quinientos pesos mensual y le dije doña pero usted me llamaron que yo tenía que aplicar para un servicio gratis que me lo iban a regalar no el celular te regalaron el servicio no pero tengo que pagar demasiado dinero y yo lo que ganaba era eso mismo mensual y le hicieron es lo que le hicieron un san con el celular y así tú sabes cualquier momento tú decías eso sí ahora con el teléfono del papi el último yo le voy a comprar un teléfono porque él estaba dañado entonces un pana me dice tengo uno que como que sacó a la compañía como de artis y yo no sabía que era artis tampoco yo tengo uno nuevo que la compañía me dio porque me tocaba y yo tengo un teléfono de alta gama y ese como te lo voy a vender y yo agarré y lo compré como catorce mil pesos le compré yo el teléfono para dárselo papi y cuando lo veo papá a tu papá de catorce mil pesos sí mi papá se da cuenta ah bueno no pero un samsung de esos de los vacas y yo que es el precio que tienen y yo le compré el teléfono papi pero lo que yo no sabía era que era de artis porque el pana es de la compañía solamente artis papi de claro entonces yo agarro y le pongo el chi y no funciona lo llevo a desbloquear y me dice mira no se desbloquea es solamente para artis la vaina yo estoy pensando muda papi para artis o si no le digo el pana loco el teléfono no me funciona para mi papá cuando lo tiro me dice él esos cuartos los gatillos de tiempo lo que yo le di por el teléfono y era la cuatro sí pero ven acá cuál es el desespero entonces ahora yo lo que decidí fue adivinan que deja eso así entonces papi no quiere salir de claro porque me dice no ese que tiene señal en todos no que él nada más sabe poner esa tarjeta la de claro que el proceso de poner tarjeta del tis es diferente y a él no le queda la vida para prenderse eso claro hay tarjeta todavía en lo colmado en lo colmado pero que la vida que a él le queda no le va a dar para prender a poner el tis y sabe de claro entonces yo toda la vida dice deje eso así ahora tengo un teléfono ya del tis en mi casa un maquito ahí es una gaveta un plan B si alguien no quiere comprar que me avise que el momento de dejar eso así yo siento que mucha gente te lo hace en contra como es como una guerra como a ver quién se jalta primero o sea con los bancos para esa vaina que a ti te tienes que meter un reclamo es una apuesta y te meten travis burocracia sabiendo que pudiera ser un proceso más sencillo pero te quieren ganar atento a que tú te jaltes te voy a contar una después de tu cuento ok breve con una entidad bancaria me pasó lo siguiente yo llamo para consultar algo se escucha tu voz ay ok ellos me dicen ellos me dicen eh necesitamos validar unas informaciones donde nació su fecha de nacimiento un viaje de cosas eh dirección y tú dijiste lo real tú dijiste lo real lo que hay en el sistema ah lo que hay en el sistema loco y la tipa me dice mira usted dijo una mala y se bloqueó el sistema y no puedo atenderlo eso sí me quiero tú fallaste con tu perfil claro va a tener que pasar por servicio al cliente porque tú tú metes preguntas tan eficiente para que nadie la responda que a ti se te olviden va a tener que pasar por servicio al cliente para desbloquearla yo le dije mira mejor yo no te quiero hablar mal pero escúchame tú me has hecho cuatro preguntas tu madrina ¿dónde la está? le dije las cuatro preguntas que ella me hizo y yo la respondí correctamente yo sé lo que yo te respondí seguro tú pusiste algo malo no que tú ponme a hablar con otra gente díganle eso a alguien de servicio al cliente ponme a hablar con tu superior no porque ponme a hablar con tu superior caballero ponme a hablar con tu superior te dije y están grabando esta conversación es que está está más nuevo los papeles de Miguel cuando eso yo estaba entregado ella me dijo dame un segundo ya le aprendió a decir Miguel en ese momento sí sí no señor señor mire ya habla con mi supervisor le van a hacer la validación pero ahora va a salir la computadora busque su tarjeta de clave cuando le pidan el código póngalo y le van a transferir con mi dolor pero yo estoy llamando porque se me perdió la tarjeta de clave loco ella lo hizo verdad me transfirió con la máquina me pidieron un código lo puse y ella dije es bien la información que usted me pidió está validada ah Miguel es usted bienvenido Miguel es que yo vi la foto y me quedé por ahí y yo me imaginé que usted era una nación dominicana diganme eso el servicio al cliente pida hablar con alguien va para arriba el panel se revienta de personas opinando en este momento cuando conviene mejor deja eso así lo más bacano de todo lo tiene el plan más bacano lo tiene Verizon aquí en Estados Unidos ah cuando yo cuando salió el iPhone 12 cuando salió el iPhone 12 entonces yo vengo y me pongo dique de bacano y me están ofreciendo supuestamente dos teléfonos o sea uno gratis y el otro o sea que coja dos líneas porque me va a salir un teléfono gratis ya aquí tenemos gente que coja dos líneas cuando le cuando le estoy dando los números con lo que yo cojo y se pagan tres teléfonos entonces ahora me llaman y me dicen me mandan correo que me van a dar un upgrade y me van a dar mil dólares y o sea como por un teléfono yo le dije ok vamos a hacer lo siguiente yo voy a ir a buscar los mil dólares donde ustedes y le voy a dejar mi teléfono en efectivo y dicen no porque no es así entonces donde está el teléfono gratis no porque si usted lo suma ustedes son unos delincuentes le dije denme en banda usted lo suma usted sabe sumar sumar llamada después de esta tú sabes que me pasó a mi me pasó con el popular también algo breve me pasó con el popular que yo deposito un dinero a una gente tenía que mandarle eran como dos mil pesos pero entonces yo lo tenía a menudo y yo fui a un cajero y comienzo a entrar de cien era que estaba entrando quinientos y cuando entró otro se atrabancó la vaina y agarré y metí un papelito error que se yo cuanto con un número de error y digo yo ya ahora y viene otro tipo atrás que está esperando y luego el puesto dice ah no no si eso fue así que lo sé como que se atrabancaron los cuartos ya él tú vas a tener que pasar por la oficina y eran como seiscientos pesos y yo dije no pues está bien agarro y me voy y le comento eso a un pana que dice loco a mí me pasó parecido y tuve que dar tres viajes para el popular ellos te lo devuelven pero yo tuve que dar tres viajes ellos dijeron tres viajes seiscientos pesos pues yo gato mayendo y a doscientos yo gato mayendo a reclamar por seiscientos pesos ¿sabes lo que yo hice? le dejé los seiscientos pesos eso sí se lo dejé comencé otra vez el emisor a la calentada y dije que fue un domi para vengarme dos mil dos mil me robó a mí ese cajero esos ladrones pero no sirve un chiste picante mil cuatrocientos es mucho peor eso es un chinde más eso es mucho yo estoy casi casi mandando un lío en la ciudad bancaria estoy esperando que no llegue a diciembre ese lío porque si no es el primer tema del primer diciembre oye lo que me dice él y que anótala tranquilo que eso es porque tú no eres dominicano tú sabes lo que me dijo el amigo mío de que lleve el papelito de error que te dio y anótala ahora para que yo revisen la cámara para asegurarse de que tú no estaba entrando y el cajero te lo robó y que más llevo ese día el cajero entero si tú quieres del cajero hay un dato que me pasó si tú saca dinero tú pides sacar dinero diez mil pesos y tú no lo coge en un lapso de tiempo el cajero lo coge de nuevo si y te lo evita lo chupa para atrás lo coge de nuevo no te lo pone en la cuenta el cajero del gobierno todos los cajeros hacen eso el cajero de que deje eso así deje eso así hay uno que yo no tengo miedo que tiene como una puerta que cierra es como de metal que esto podemos ir a mano el que hace así no tiene un sensor realmente ok por una pregunta a ustedes nada más le han pasado cosas malas en los cajeros si loco por ejemplo a mi el cajero me dio veinte mil pesos de más no bueno y a mi me quitaron cincuenta y cuatro el banco me llamó a las dos semanas y que para que lo devuelve lo devolviste esta bien esta esperando todavía este es el mismo del celular de Pio que te dije mira esos cuantos te han acabado ya ahí lo llamaron y le dijeron Carlos aquí tenemos un video suyo un huequito que usted dejó del lado arriba del cajero tirándole fotos a los códigos y lo lindo lo lindo es que Carlos se lleve ese cuarto cuando estaba cojo todavía pues ni se pudo embalar te lo voy a decir que me voy bye lo heavy es que ese día corrió ese día ese día corrió de verdad pero no solamente hay ejemplo de eso así con con vaina de eh factura y banco y cajero me pasó una vez que manejando yo le di un golpecito un motorita ah claro ese es el clásico de esa vez que estuve manejando y tuve el motor en la ventana y de repente se cae y se agachó le di yo me paro y digo mi hermano escúzame que si yo que no te vi y el tipo tirado en el piso ay 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 yo di que mira vamos a llévate vamos a llévate tu tienes seguro dame tu licencia y el tipo di que no lo tengo seguro tiene licencia no tengo licencia y me dice el tipo pero con dos mil dámelo y deje eso así vamos a dejar eso así ya claro es lo mismo que el que tiene carro cuando tu carro choca lo que tiene que tener la foto ahí porque después viene mira porque en un deje eso así hay deje eso así que se complican que tu por dejarlo así mas para adelante viene un en la casa del conductor esta tu abogado teniendo que pagar 20 mil pesos ojalá 20 mil pesos mira yo conozco a una persona que le dio osea fue así un tope con motoritas el tipo se paro loco nada pero es que los motoritas son como lebron y los futbolitas tú le toco dando ruedas no pero oye oye es que buscan el choque del me pero oye oye ni sangre ni nada loco no tenia deje un peladito nada ni un punto ni una fractura nada armé en silla de ruedas llegó abajo por dentro llegó en silla de ruedas con un yeso pero fue que lo batearon en otro lío Lázaro estaba mejor y vino a reclamárselo a la primera persona fácilmente el va a reclamar los dos líos como el mismo yeso el estaba diciendo yendo así ay yo no puedo ni manejar ya que yo cuento como el cuento de jesús pero es que fue lo que pasó dice el pero no fui yo no el me chocó y cuando yo caia allá en aquella esquina entonces me chocó otra gente claro son dos son dos este yeso es colaborativo entre dos accidentes buen picturing acéptalo que te lo mande una última dale cuando conviene mejor dejarlo así mira yo llamo ahorita yo estaba diciendo que el que invento el teléfono lo que es un loco el que invento el celular lo que es un loco porque porque por ejemplo el invento el teléfono esta bien ok pero tengo que comprar recarga esto tenia que ser que yo lo tenga en mi mano y yo llame a quien yo quiera así sin hacer nada claro claro mi vida eso existe se llama oki toki no el que invento la recarga es mas duro es mas duro que el porque ese si tu no la agatas te la quitas tu compras una recarga y los cinco días ellos te lo quitan tu cuarto tu no lo puedes tener cuidado así mismo eso es verdad eso es así por eso tu agarras y ah como antes llama con palomas como con palomas si tu agarras y te compras un c de palomas y tu la tienes de mensajera tu sabes que cuando tu das eso así cuando la tipa te dice ay que esta embarazada y tu como va a ser more si que esta embarazada pero podemos hacer algo lo que pasa lo unico malo que eso es que tienes riesgo de que yo pierde la vida venga muchacho venga hijo imagínate para que se me pegue una emelie mejor tenerme muchacho en los comentarios déjanos cuando me conviene mejor dejar esa vaina si no